Niño, no sé qué pasó, me sacó Zoom de la reunión, no sé, no me quiso, no me quiso Zoom. I don't know what happened, but we are here, ¿ok? Me desconoció, teacher. Me desconoció, pues quizás por los lentes. Quizás, no se ha acostumbrado todavía. Quizás. Bueno, vamos a volver a empezar porque ni moda, hay que volver a empezar. Lo bueno es que fueron solamente tres minutitos después, ¿verdad? Hay que volver a empezar, ¿ok? So we were talking about what? A ver, ahora recuérdeme ustedes, chicos, porque yo ya estoy al saludo y recuerden. I need you to remember what we were discussing yesterday. Please, tell me, please. I need your participation in this session, ¿verdad? And what do you remember about that? ¿Qué? Parece que me están mandando un mensaje. I don't know what happened. Bueno, ok, vaya niños. Entonces decíamos, estábamos hablando de las amenities y some of those amenities were what? Parking, free parking, free breakfast. Also, we were saying that you would like to have a Wi-Fi. Bye, I want to know. And also, you would like to have, what are refrigerators, smart TVs, right? Or a shuttle service, right? Or maybe you are going to have some, what's toiletries, okay? Toiletries are the products that you usually use when you are going to go through the bathroom, right? Por ejemplo, tooth pass, mouthwash, ¿qué? Brush teeth, ¿cómo se decía las batas? A ver qué me dice, ¿cómo se decía bata? Ya no me acuerdo, fíjense. ¿Cómo se decía bata en inglés? A ver, let me see. Batro. Batro. Ajá, batas, batro. ¿Qué más? How do you say? Toilet. Ajá, tolas, toallas, ¿verdad? ¿Qué más? Ajá, shampoo, conditioner, ¿cómo se dice? Lotion. Lotion. Ajá, ¿cómo decía los gorritos que utilizamos en el baño? Ajá, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de cómo se decía gorritos de baño, para el baño, para no moverse el pelo? Eo, el cabello, a ver. Ajá. Shower caps. ¿Cómo? Shower caps. Shower caps, muy bien, excelente. Vaya, entonces esas eran algunas de las palabritas o del vocabulario que estuvimos aprendiendo el día de ayer, que fue bastante, por cierto. Es algo que nos va a servir, ¿verdad? Al momento que queramos hacer una reservación en un hotel, pues usted ya sabe cómo pedir ese tipo de servicios. Ok. Vaya, chicos, este día déjenme contarles que tenemos práctica, ¿ok? Vamos a practicar la mayoría de las cosas que hemos visto toda la semana, cosas del chill, el shoot-em, also we have the going to, and also we have, what? Amenities in hotel, and also we have, what? ¿Quién se acuerda? De lo que hemos estado viendo, chicos. Vaya, pongámosle mute al micrófono, Nancy. Sí. Thank you so much. Vaya, eso, vamos a ver el día de ahora, ¿verdad? Y también vamos a ver un nuevo tema. Ojalá que nos acabe el tiempo. Vamos a ver, o vamos a recordar un poco lo que es las prepositions of place, ¿ok? I guess that you are so familiar with that topic because we were discussing in the last course. Also, we were practicing those prepositions, ¿verdad? Ok, vaya, pero para mientras, chicos, ahorita voy a pasar la lista porque ya estamos 17. Antes de que se me olvide. Ok, vamos a ver, let's see. Ok. Ok, vamos a ver. Permítame, chicos. Ok. Gracias. Gracias. OK, let's start. Amanda de La Paz Araujo-Torres. Ahí está Amanda. OK, Amanda, thank you so much. Ana Raquel Campos-Ayala. Presentation. Thank you. Brandon Alexis Velázquez-Ayala. Brandon. Cecilia Unice Funes-Gómez. Daniel Ernesto Ábrego-Brizuela. Thank you, teacher. Thank you. Erica Lizette Ayala Ramos. Presentation. OK, thank you, Erica. Ernesto Salvador Mejiamundo. No. OK, Fanny Melanie Ordóñez. Fanny Melanie Ordóñez. Presentation. Thank you. Fátima Azalea Martínez Deming. Fátima. No. Francisco Antonio Coreas Jimede. OK, Francisco Ernesto González Boquín. Ictalina Castro. Icta. Bueno, vamos a ver. Jonathan Eliel Cordobalazo. OK, thank you, Eliel. José Edwin Escobar Posada. Presentation. Thank you. Karen Gareli Torres-García. Presentation. Thank you. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes. No. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Presentation. Thank you. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Presentation. Thank you. Pablo Adalberto Juárez. Presentation. Thank you. René Francisco Mendoza. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Presentation. Thank you. Sarita Elizabeth Hueso. Sarita Tania Lizbeth Osorio Enríquez. Presentation. Thank you. Vamos con Teresa de Jesús Ramos Santos. Y Katherine Giselle. Presentation. Ah, OK. Katherine Giselle Vázquez Zelaya. Por ahí vi a Katherine. ¿Alguien puede confirmar si Katherine está conectada? Please. En el chat está contestando presente. Ah, OK. Perfecto. Thank you so much. Ahorita lo reviso. No lo he revisado, chicas. Vamos a ver. Icta también está presente, right? Vamos a ver. OK. Perfect. Vamos a ver quién más. ¿Qué más, chicos? Está... Está... Solamente de gente. Nobody else. Vaya, OK. Perfecto. Entonces, nos vamos para la clase chat, chicos. Ah, Eduardo Reyes. Katherine también. Dice Fátima. Salia. Presente. Hello. Hello. Hay cosas en el resto. Fátima. Sí, también. Fátima. Yeah, teacher. I'm here. OK. Perfecto. Ya ahorita. Fátima. Sí, sí. Sí, acá está. OK. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más no he mencionado y acaba de entrar? Nobody else. OK. Vaya, hoy sí vamos a empezar, chicos, porque si no, se nos va el tiempo. Solo déjenme abrir acá. Vaya. Voy a abrir el will not y ahorita vamos a la práctica. Recuerden que el día de ahora es práctica, chicos. Vamos a ver algunas prácticas en línea y luego vamos con lo que es preposition not. ¿Veis? Pero primero necesito verificar cómo estamos con el should, el should not, the amenities, and also the going to. ¿Y qué más? Déjenme ver. Déjenme ver. Ya, vamos a ver. Pero son varias. Son cuatro prácticas que tenemos para ahora. Y luego vamos con los prepositions of place. OK. Vaya. Nos vamos a ir directamente ya, chicos, a la práctica porque necesitamos hacer esto después para empezar con lo demás. Voy a abrir el WhatsApp y luego les mando el link. OK. Ahorita, 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 ahorita. Ahorita se los mando. Vamos a ver. Ma voy a dejarles compartir un ratito. Y vamos con la primera. OK. Vamos a ver. Ahí está, niños. Entremos. Yo les voy a compartir qué es lo que vamos a encontrar en ese para poder explicar cómo va a ser lo que van a elaborar ustedes o cómo van a trabajar con eso. Ok, so we are going to practice be going to, ok, plans and intentions. Remember that be going to is used for a talk about future plans or intentions, but more sure than will, right? And also you have to remember the structure. Here you have a chart in which you are going to take some notes if you want, right? Remember the affirmative form, the negative form, and the interrogative form. And also we have the short answers that could be negative and positive, ok? So let's do the practice. What are they doing? What are they doing? Or what are they going to do, right? Write sentences with going to. Vamos a ver primero la imagen, ¿verdad? Acá nos dan todo lo que nosotros tenemos que utilizar, pero usted me le va a agregar el going to, ok? Depende de la persona que esté hablando, así usted va a ocupar el is, el are o el I am, ok? Ok, it's clear? It's clear? It's clear? Guys? Yeah, ok, perfecto. Acá en la primera tenemos el primer ejemplo. Tenemos entreplecas, it be a hot and sunny day. Ok, so, who is going to have a sunny day? Or it's, en este caso sería, it, it is, ¿verdad? Porque estamos hablando de animal, cosa y tercera persona. It is going to have a hot and sunny day. Va a ser un día caluroso y soleado, ¿verdad? That's examples. And then you are going to fill in the spaces with the other ones, using the going to plus the forms of the verb to be that corresponds to the subject that we have in the sentences, ok? For example, here we are talking about James and David. So, what is the forms of the verb to be that it corresponds to James and David? We have two people, right? So, that means you are going to use R. It's clear? Ok, go ahead. Los voy a dejar para que trabajen. Vamos. Cualquier preguntita me la hacen saber y yo con gusto les ayudo. No sé si va a hacer algún ir a escuchar. No sé si va a hacer algún ir a escuchar. Yo voy a escuchar. No sé si va a hacer algún ir a escuchar. No sé si va a hacer algún ir a escuchar. No sé si va 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 a escuchar. Gracias. 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 ¿Final? 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 ¡Oh! ¡Ahorita! Ok, perfecto, excelente, vaya, creo que ya más o menos avanzamos, ¿tienen alguna pregunta? Si no empezamos a chequear, chicos, vamos a ver, ok, perfecto, ay, come on, guys, ok, 5 de 10, guay, ¿por qué, Roberto? Roberto, ¿qué pasó, Roberto? Quiero saber en qué pudimos haber tenido problemitas, chicos. Yo igual uno me sale, porque estoy volviendo a hacer. ¿Por qué? Solo la primera se salió buena de ahí, todo malo, no estoy volviendo a hacer. Imagínate, va a sacar cero el conducto en el examen. Igual que Daniel, aquel día. Ay, con uno. El karma. El karma ese. Vamos a ver, Roberto. Vaya, pero usted tiene que ver la, la, tiene que ver la, la imagen primero, este, David, David, perdón, Roberto, por eso es que usted. Ay, pero, pero si es así, ok. Ah, no, David, ya sé qué le pasó, David. La oración está bien, lo que usted no puso fue mayúsculas. Ah, pues yo creo que por eso me salieron malas también a mí. ¿Verdad? Vamos a ver. David, swim is, they are, uy, al revés lo puse. Are going to swim in the sea. In the sea, right? Punto. James and David are going to swim in the sea, ok. Vaya, díganme la otra, niños, para ir haciéndolas, entonces. The family is going to have lunch in the beach. Vamos a ver, the family. Family. The family is going to have lunch in the beach. Ok, number four. Paul is going to fall over a bath. He's going to fall over a bath. Ok, va a caer encima de la qué? De la bolsa de compras, ¿verdad? Paul, es este, right? Vamos a ver, number five. Mr. 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 and Mrs. Van a andar en un, o van a andar en bote, right? Ok, number six. Phillips, ajá, Phillips. Oh, Phil. He's going to read a book. Espérense que ya le puse mal aquí en el rato. Phil's is going to, muy bien, read a book. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Qué me dice la siguiente, niños? Volunteers. Bárbara. Bárbara. Edwin, are you there? Yes. I'm going to finish. I am going to finish this activity. Muy bien, excelente. I am going to finish this activity. This activity, right? Vamos a ver, si no me salen mal. Ojalá que no. Ta, 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 ta. Cross your fingers. Bye, mira, me salió. Ay, es que a Sunny le puse tres N's. Y vamos a ver, James and Derby are going to swim in the sea, in the sea, right? ¿En qué me equivoqué aquí? Yo creo que en el símbolo. Ah, no, es que no. Ah, sí, es cierto. Aquí le puse yo. Mire, ya no veo, se lo juro, ya no veo. Por eso sale mal. Philly, feels. Ah, aquí va. Philly es Philly. No feels. Y aquí me faltó la I. Santo Dios. A miser, a miser, he'll are going to ride in a boat. Vaya, pero aquí que no. Pero aquí no le voy a normal. Sí, sí. Coin, coin, coin. ¿Cómo está? Pero esta vez será que tengo algún espacio. Ajá. No. Tenemos que volver a hacer los cinco de diez. Uy, no, 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 no. Vamos a ver así. Algo tiene que haber. Vaya, ahora ya no me permitió. Ah. Bueno, vamos a ver. ¿A quién le salió así igual que a mí? Chicos y chicas. Miren este. También le salió así. Estoy esperando a que me califique. Ya verifico si me sale mal. Ahí está. Vaya, lo voy a ver si es. Y me es. Going to be a boat. En. Sime. Day. Ok, perfecto. I'm sorry. It's going to be a boat. Sime. Day. Game. And David are going to swim, swim in the sea. The family is going to, ah, no. So next is going to be a boat. Lunch. And David. Va, si me equivoco, dígame, niños. Porque yo a veces no me fijo. Y en cuanto al spelling, right. I said boat. She's going to. Hold. Over. A back. What is going to go about? Ok, vamos a ver. Mr. Ame. Ame. Mr. Heal. Heal. Okay. Going to. Right. That's the mistake. Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Vamos a ver. Feels. 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 It's feelings. Feels. Feels. What are you going to say, Marbara? It's going to. Read a book. It's going to read a book. Okay. Barbara. And. So some. I'm going to drink. I'm going to drink some water. Ok, vamos a poner la última que es I am Going To finish To finish this Activity, ok Ok, perfect, vaya vamos a ver Si no me sale otra mala Ok, that's good Ok, hoy sí Porque no es posible Era error Ok, perfect Fichero, o sea que al terminar la oración Hay que poner el punto ¿O cómo? No, no es necesario porque algunas no las puse Y me las tomo como buenas Lo único que sí tengan cuidado Cuando empiece es empezar con mayúsculas Porque si no Se la toma como mala Ajá, y tal vez está bien la oración Ok Es que los puntos raíces se llevaron solamente en la 5 Cuando dice mister punto amnisi Ajá, y eso es lo que no había puesto Ajá Ajá Vaya, entonces así queda, miren niños Y it's going to Bueno, aquí solamente hay positivas Luego, pues ya saben ustedes que para armar el negativo Usted tiene que agregar la palabra not Después de la auxiliar que en este caso es el verbo to be ¿Verdad? ¿Ok? Vaya ¿Cómo me les fue? Quiero ver ¿Quiénes mandaron? Ok Vaya, miren Nueve de diez Muy bien Excelente Pablito también Ocho de diez Muy bien Excelente niños Mister, mister ¿Verdad? No sé qué pasó ahí Sí, también el mismo te salió, ¿verdad Elie? Por eso Ok Vaya niños Voy a mandar la siguiente Y nos vamos con Chao, ahorita les digo Ok Vamos con las amenities Let's talk about amenities and hotels Vamos a ver qué mandó Ok Muy bien ¿Qué pasó? No puede entrar Ay No sé Vamos a ver No es solo No puede entrar Right Ok Vaya Tratemos Tratemos Chicos Porque ¿Por qué? ¿Por qué? Está malas las señales Díganme ¿Usted tiene acceso al porcentaje de asistencia de cada uno? Fíjate que me estaban preguntando la vez pasada que si yo le podía decir cuánto tenía de asistencia Pero en la plataforma solo aparece por el porcentaje de avance en lo de las tareas No me aparece lo de la asistencia Solo la asistencia la maneja los chicos del staff Entonces tendrían que preguntarles a ellos chicos ¿Cómo están con la asistencia? Oigan Ahí en el grupo están los chicos del staff Ahí pueden escribirles personalmente a ellos Y ellos pues les podrían decir Porque si a mí no me aparece Les estarían mintiendo Ok Ok Sí 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 Gracias Ok Perfect Ok Rachel Good Excellent Mira ya Rachel ya lo hizo Vaya Voy a compartir Entonces vamos a entrar Y voy a compartir Qué es lo que vamos a hacer Ahorita tenemos un listening Guys Ok Now we are going to practice With a listening Ok So what you are going to do You are going to get play here You are going to hear the listening Right And then you are going to answer this question For example What is the man's problem What is el problema del hombre ¿Verdad? Del señor ¿Verdad? There is no wifi connection He can make a conditioner work Or there is not a hair dryer Right You are going to check Right You are going to say A, B, or C Depends Ahí usted va a elegir La respuesta correcta Según lo que usted ha escuchado En el listening Vaya En esa tenemos Tres Right Y después Miren Click finish Y usted está libre de todo So el listening Tenemos Ok Listen to Three dialogues And choose A, B, or C Ok Go ahead Ok 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 Gracias. Gracias. Vamos a ver, Teresa, 8 of 10, congratulations, Teresa, a usted también le pasó lo del punto en los titles, tenemos que poner el punto en los titles para que nos salga bien, y en lo de Bárbara casi no se distingue, Teresa, pero me imagino que va a ser alguna cosa de spelling, nada más, ¿ok? Gracias. 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 Hey, hey, congratulations, guys. You see, Rachel, 10 of 10, also Pablito, also Edwin, also Eliel, right? They got 10 of 10, okay, so congratulations to all of them, okay, so the other ones, what can you tell about the other ones, or what can you say about the exercise, guys? ¿Qué es lo que pueden ver acerca de ejercicio, niños? ¿Están ahí, chicos? Yes, Chiché, aquí estamos. I am here. Okay, perfecto. Okay, perfecto. Vaya. ¿Cuál era la primera? Vamos a chequear. A ver, para los que tal vez no han terminado, podemos chequear. ¿Cuál es la primera? What's the man's problem? There is no Wi-Fi connection, you can make an aid condition, it work, or there is not a high dryer, guys. A, B, or C. Una vez. It's letter B, right? Okay. What did the woman like most about the hotel? The swimming pool, the restaurant, or the room service? Letter C. Letter C, the room service, right? Because she ordered the food and those kind of things to her room, right? Que se lo lleven al cuarto. What is true about the hotel? It hasn't got fitness center, or it's very noisy, or pets aren't alone. Pets aren't alone. Pets aren't alone. Pets aren't alone. Okay, perfect. Good, guys. Vamos a ver, let's see. Okay, guys. Okay, guys. Yo me saqué a 7, the 10. Pets aren't alone. A ver, 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 ok, it's letter B, yo no escuché listening hasta el último video, ok, perfect, pero a ustedes les salió 10 de 10, eso está bueno, vaya, démosle con la tercera práctica, ok, vamos a ver, let's see. Ok, vaya, esta va a estar como que un poquito más complicadita, ok, una fácil, it's because of the topic that we are going to work with, Amanda, ok, Amanda, Amanda le fuego el que a mí, ok, vaya, ok, guys, vamos a entrar ahí, please, voy a compartir de nuevo, chicos, y vamos a mostrar qué es lo que vamos a ver. Ok, a formal email, do you remember the way that you're going to follow or the step that you're going to follow for writing a formal email, right? Ok, it says, instructor, draw or drop the phrases to the correct place of the email model. Vaya, esta está fácil, usted lo que va a hacer es mover las frases que corresponden a cada paso del email, ok, por ejemplo, donde va el correo electrónico, donde va esto, donde va esto, donde va eso, usted lo solamente lo va a arrastrar y lo va a ubicar en el lugar correcto, ok. Recuerden los pasos de cómo escribir el email, primero iba tal cosa, después iba lo otro y así sucesivamente estuvimos viendo los pasos de cómo escribir los emails. Recuerden que tienen que ser cortos y todo eso, ¿verdad? Si tienen alguna preguntita. Gracias a ver, please. Gracias. Gracias. Dice, Icta, ok, Icta, no worries, Icta, you can repeat it the times that you want, ok, las veces que usted quiera, Icta. The most you practice, the most you learn, ok. No, don't forget that. Teacher, me está fallando el interés. Sí, Sarita, es cierto, está fallando mucho a nosotros también. Bien, vaya, mire, ya empezaron a mandar los chicos, ¿verdad? Los, el ejercicio del email, ok. Tenemos a Rigoberto, tenemos a Liel y tenemos aquí más, solamente los dos. Y ellos se sacaron 10 of 10. Edwin also se sacó 10 of 10. Muy bien. What else? Who else? ¿Verdad que han aprendido mucho así? Es obvio de satisfacción, friends. Pretty nice. Edwin also, 10 of 10. Who else? ¿Qué más? Recordemos que primero van los, los saludos, ¿verdad? Los grieberns, a quien va dirigida la, el, el email. Muy bien. Pablito Icta también se sacó 10 en la, en el ejercicio anterior, ¿verdad? De listening. Y Pablito se sacó 10 también en el email. Recuerden que los pasos del, del email es el saludo, después la oración, que dice el propósito del email. Después vamos con, con el cuerpo del email. Después vamos con la despedida, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, también tenemos la parte donde ponemos, eh, nuestro correo electrónico. ¿Qué es lo que va primero decíamos? Háblenme, niños, por Dios. Talk to me. I feel alone. ¿Qué es lo que va primero decíamos? Crick, 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 crick. Ok, ¿vamos? Entonces, la primera es el saludo. Dear Oxford University, dear Mr. Evans and dear Mr. Mills, right? If I know a mistake. Ajá. I'm waiting, guys. No? Vamos a ver, Teresa. También, ¿verdad? Ajá. Yes or not. Guys, I'm waiting for your answers. Yes, I'm waiting for your answers. Yes, I'm waiting for your answers. O sea, si son bien malos, brota. Ajá, subject. No me quieren hablar nada. Primero va, ¿para quién va dirigido? Ajá, ¿para quién va dirigido? ¿Después qué va? Ajá, niños, 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 niños. Subject. The subject, ¿verdad? Primero, donde dice tú, sería factory job. Information about the job and voluntary, ¿será? The subject, sería information about the job. Ajá, number three. Dear Oxford University. Dear Oxford University, number four. Please send me information. Ah, okay. Number five. I am friendly, thank you. Okay, perfect. I am friendly and kind. Love, kind, right? Love cooking. Oops, no se me queda. Queda encima del número. Vamos a ver. Otra vez. No se me quiere pegar. Okay, perfect. And then? The best rewards, right? La despedida. Or the end of the email, right? In this case, it's easy, right? Bye. Esto es solamente para ver los pasos, ¿verdad? Había uno de, oops. Había uno de escribir, niños, el email, pero no se me quise poner tan, tan así. Creo que este es un poquito más fácil. Solamente de ver el orden. Vaya, ahora voy a dejar la otra. Y salimos de eso y empezamos con el nuevo tema, ¿ok? Vamos a ver. Vaya, este, chicos, es acerca de, ok. Es acerca del will, no, del should y el shouldn't. Muy bien, Icta. Excelente. Vamos con la última, chicos. Ya es la última. Solamente para evaluar y practicar lo que hemos aprendido durante toda la semana. Vamos a ver, ¿qué vamos a encontrar, chicos? Ahorita les compro. Vaya, esta es, miren. Choose, should or shouldn't. To complete each fatal sentence, right? Here you have the picture that describes what the sentences said. So, number one, you, what? Ahí usted va a decidir, ¿qué es lo que va a poner? Si va a poner shouldn't o va a poner should. There are some advices that you are going to give to the people, right? Okay, go ahead. Okay. Okay, vamos a ver. Okay. Okay. Thank you. Ok, Eliel, 10 of 10, look at this, congratulations Eliel, ok perfect, good, excellent, Eliel is the first one, that's finished, ok, we are going to wait for the other ones. Thank you. 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 ya le estoy poniendo otro apellido, ok, Nelson, reviaga also, ten of ten, Edwin ten of ten, also bueno, miren, estos son buenos resultados niños congratulations to all of ten ok, perfecto vamos a ver, ¿quién más? ok, Rigoberto también se sacó diez, ok, congratulations Erika, ten of ten also, good está fácil, ¿sí, verdad? it's easier ok, perfect good, Kate, also ten of ten, congratulations una más, ok una más and we check ok, perfect ¿quién me ayuda? ajá, you should or shouldn't ajá okay, you shouldn't eat a lot of sweets, right? number two should you should, muy bien you should eat fruits and vegetables number two es la cosa you should you should muy bien you should se me fue se me queda en la boca ok, you should do some exercise second you you what you shouldn't ok, you shouldn't, right? you shouldn't you shouldn't play computing games all the time right? number three sure or shouldn't shouldn't you shouldn't you shouldn't, right? you shouldn't copy your friend's homework no vas a copiar la tarea de tus amigos ¿verdad? y la segunda de la número tres you should do you should do the work yourself deberías de hacer el trabajo tú mismo number four should or shouldn't should you should you should help your friends second one you shouldn't think about yourself all the time ok, perfect that is vamos a ver quién más la mandó ok, Teresa also congratulations Teresa Iqta also thank you so much excelente Iqta you can do it vaya entonces esto ha sido la práctica ¿verdad? no quise meter un poquito más porque nos íbamos a aburrir miren ahorita estamos como muy calladitos entonces snort ahora vamos a ir a lo que es el nuevo tema ok vamos a compartir qué es lo que vamos a ver el nuevo tema el nuevo tema son las prepositions of phrase what do you remember about prepositions of place perdón que recuerden acerca de las preposiciones de lugar chicos por ejemplo where are you guys donde están ustedes chicos where are you edwin where are you donde está usted ok i'm sit down on the chair muy bien estoy sentado sobre la silla muy bien and where are you erica ayala donde está erica in my house ok i'm in in my house muy bien excelente ella está en su casa ok vamos a ver amanda where are you in my house i'm in my house also right and the last one eliel where are you in my house you are in your house ok perfect acuérdense que in es una de las preposiciones también del lugar verdad acá tengo solamente algunas la vez pues sabemos in on at acuérdense que in on at también son preposiciones de tiempo al igual que preposiciones de lugar todo depende de cómo usted lo pueda traducir y el contexto del cual usted esté hablando pero acá tenemos algo acuérdense que hay muchas verdad solamente son algunas it says preposition above what does it means at or to a higher place or position that something or someone right for example we have our friends in the apartment about us about about us are really noisy ok nuestros amigos en el departamento de al lado verdad al lado a un lado de nosotros verdad o a un lado del edificio son realmente ruidosos ok y también tenemos la preposición after one follows the other esta preposición significa que algo le sigue a algo más verdad por ejemplo he ran after her with the book él corrió detrás de ella verdad o después de ella perdón con su libro verdad ella corrió él corrió perdón después de ella con su libro muy bien ahora tenemos by by means near or at the side of significa cerca o a un lado de o al lado de verdad by significa por ok the telephone is by the window el teléfono está por la ventana ok bina under someone or something james he delivered bina a pile of paper james escondió la carta abajo de una pila de de qué de papeles ok also we have next to y también tenemos besides que es como un significado parecido verdad de ellas por ejemplo dice at the size of someone or something a un lado de alguien o algo ok acuérdense que next two es más cuando usted está haciendo como una fila y besides es como cuando usted está a la par de algo verdad eso es como usted lo va a utilizar ahora bien dice we lay beside the pool to dry off in the sun ok nosotros nos descansamos verdad o nos acostamos a un lado de la piscina verdad para secarnos con el sol ok also we have near or close to ellos también comparten el mismo significado verdad ahí usted depende de cómo lo va a utilizar a short distance from a person or thing una corta distancia entre una persona o cosa verdad there is a bush near the school playground ok there is a bush near the school playground hay un qué permítame que este me hay un arbusto right cerca de qué del área de juegos ok de la escuela y acá teníamos otra pero no se cortó la imagen ok acuérdense que también tenemos in tenemos la otra que es between tenemos la otra que es before verdad que significa atrás verdad before between que significa en medio there right between y tenemos la otra a ver que es de acuerdo solo yo estoy hablando chicos de ustedes help me please I need you talk to me nobody else wants to participate ok perfecto vaya entonces por ejemplo si decimos si decimos permítame voy a bajar acá ok si decimos examples vamos a poner examples let's let's do some examples number one ok perfect alien thank you so much dígame un ejemplo alien un ejemplo con cualquiera si ok quiero ver diablo me cuesta imaginar teacher pero quiero ver por ejemplo there is hay there is a box under there is a box under the table hay una caja debajo de la de la mesa ahora podemos decir también the cat el gato is on the sofá el gato está sobre el sofá ok vamos a ver la siguiente the picture is on the wall ok la fotografía está en la pared ok let's another let's see another one ok there is maja pero es que he escuchado don pablo ahí don pablo las instrucciones se encuentran arriba de la puerta ok the follow the follow is are on the door ok las instrucciones o las los 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 pasos ¿verdad? seguir están en la puerta ¿verdad? o sobre la puerta muy bien vamos con la siguiente there is a church near there is a church ah church de iglesia iglesia no sé como si es near my house o si se puede near my house muy bien near my house hay una iglesia cerca de mi casa muy bien excelente bien ¿algo otra más chicos? the restaurant ok there is a restaurant en frente teacher in front in front of o de la zapatería de shoes shop shoes shop ok shop vamos con el siguiente next algo otra más puede ser negativo puede ser plural también there are some people there are some people ajá hay algunas personas por el que por la cafetería by the cafeteria ok cafeteria and that's it right so this could be some examples in which you are going to use the preposition of place ok vayan ¿tienen alguna preguntita acá chicos? questions so far vaya si no es así entonces vamos a la siguiente práctica perdón vamos a ver estamos acá les voy a pasar el link otra vez one more time ok vaya vamos a ver chicos preguntitas chicos hasta aquí escuché que el beside y el next to es prácticamente lo mismo ¿verdad? si hay contextos para usar ambos o en independientemente del contexto puedo usar cualquiera de los dos ve que el contexto es que el next to se utiliza más cuando tú estás haciendo como una fila en algo por ejemplo para comprar este o para pagar en la caja ¿verdad? o para cuando te llaman para una consulta o en el banco ¿verdad? cuando estás en el aeropuerto también has oído que siempre le dicen next next siguiente siguiente entonces así se se ocupa y el besides es como cuando tú estás a la par de alguien ¿verdad? y tú quieres decir que alguien está a la parte tuya pero no necesariamente tiene que estar en fila sino que puede ser en cualquier ángulo ¿verdad? pero está a la parte tuya ok perfecto gracias ok perfecto bueno ahí tenemos el otro link chicos y ya les voy a compartir a dónde vamos a estar utilizando ok pueden ver esta la lesson o voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo porque a veces no se mira bien vaya acá estamos miren get ready for movers you need three in the town let's talk about the town here we have some vocabulary words ok tenemos bus station tenemos supermarket town hospital playground car park market shopping center circus fun fair train station and square so your job is you are going to choose what is the best what is the picture that describe each of these words so you are going to move like this ok for example number one it is a hospital so you are going to move the words to each picture that corresponds ok and then when you finish that you are going to make the part two that is choose the correct answer the ship is what is the ship you are going to take a look at the picture that is besides the sentences right and then you are going to choose the best preposition of place to fill the spaces in blank ok la número 2 la número 3 y así sucesivamente ok hasta que terminemos y ese es todo el ejercicio ok go ahead que es fun fair fun fair eres la 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 feria es esta fun fair la que tiene ruedas y todo y todo y la otra es square vaya de squares es this one la no es la fuente verdad si pero no es que la fuente es voy a salir de duda no es el que te deje más mal ahorita no es el nombre arriba no no necesariamente ok 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 si 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 son cuadrados es la plaza es esta pero se traduce como plaza score ok gracias ok gracias gracias Gracias. 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 Vamos a ver. ¿Quién más? Who else? Eliel also. Ok. Congratulations, Eliel. 10 out of 10. You've got 10 out of 10. Who else? ¿Quién más? Nobody else? Vaya, ok. Ok, perfecto. Vamos a ver, entonces, ¿cómo quedaría esto? Supermarket number two, right? Oops, no me quiere quedar. Supermarket number three. ¿Cuál es el número 3, chicos? ¿Quién me ayudó? Ah, this is a playground. Número 4, Panfair. Panfair. Vamos con la número 5. Where? Town. Ajá. It is town. Muy bien. Town. Town es traducido como colonia. No. Ajá, puede ser pueblo, puede ser, este, colonia. Algunas veces se traduce también como, como ciudad, pero depende, este, la situación. Pero acuérdate que hay un cierto número de personas para que un pueblo sea, sea ciudad, ¿verdad? Entonces, este, depende si tú le dices sirio o le dices town. Ah, ok, eso no salía, mera. O la, o puedes ir a las afueras, ¿verdad? No en el pueblo exactamente, sino que tienes a las afueras. Ok, gracias. Ok, number 6. Bus station. Bus station. Muy bien. And the other one is. Circles. Circles, right? Number 7 is a circle. Ajá, no me siento si me queda, chicos, también. Vamos a ver, circles. 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 Ok. Ah, se me fue. Vaya, ok, number 7 is a circle, and this is a square. ¿Qué significa? ¿Qué? Decíamos. Cuatro. Ajá. La plaza, ¿verdad? Plaza. Number 9, train station. Final mistake, right? Train station. And the number 10. Market. Market, right? This is a market. Que no me se me queda, ok? And this one? Car. Car station, right? Or car, car park, que es la cosa, car park. Y la última es? Shopping center. Shopping center, right? Shopping center. Muy bien. En la siguiente es A, B, or C. The ship is? Above. 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 Above or on? Above. Alguien me dijo on. Okay, above. Vamos a ver, acuérdense que above es como cerca de algo, ¿verdad? Pero, este, puede ser arriba, puede ser abajo, dependiendo, ¿verdad? The rabbit is? Where? Behind. Muy bien. The apple is? Between. Between. The book is? On. On. The table. The elephant is? In front of. In front of. In front of. Muy bien. The ball is? Next to. Next to. Muy bien. The bird is? Below, near, or above. It's below. Ajá, y se traduce como que? Debajo. Okay. A woman is? In front of. In front of her friend. On the opposite, or in front? The opposite. In front of. Opposite or in front of? Vaya, opposite es como respuesta, ¿verdad? Pero también está, es in front of, también. Opposite. Pero la, pero la plataforma tiene opposites. Sí. Okay, pero también está enfrente de ella, se puede también. Lo único que la plataforma ya tiene establecido es el opposite. Okay. The cat is? In. In the box. In. The mouse is? Near. Near the box. Okay. Vaya, se sacaron diez, niños. Soy chiquitín. Lo que pasa es que no pude poner esta. Vaya, okay. Hoy sí, bueno, terminamos con las prácticas, ahora vamos a lo que es el manual. Ya vimos el tema, ¿verdad? Ahora usted ya puede hacer los ejercicios del manual. Okay. Vamos a abrir el manual en la página. Déjenme ver. Ya les digo. Solo déjenme abrir que no la había. Vamos a ver, Sarita dice, también ya lo envió. Sarita, Sarita. Erika también ya lo envió. Amanda también ya lo envió. Kate también ya lo envió. Right? Felicidades, congratulations, guys, because one of them, eight of ten, nine of ten. Y ese no se mira la nota. Okay, nine of ten also, right? Muy bien. Vaya, niños. Entonces, estamos en el manual en la página cuarenta y tres, si no estoy mal, chicos. Abramos la página cuarenta y tres del manual, please. Cuarenta y tres, please. Thank you, Teresa. Congratulations, too, right? Ten of ten. Congratulations, Teresa. El día de ayer estuvimos haciendo lo que era la conversación, ¿se acuerdan? Es la cuarenta y cinco. Sí, creo que se hacía pasamos esto. No, 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 no. No, estás para la siguiente clase. Sí, estamos en la 43, guys. Open the manual in the page 43. Travel plans, okay? Let's start. It will be able to ask for and provide short oral and written instructions to get the location of a place, okay? Are you good at reading maps? ¿Usted es bueno leyendo los mapas? Yes or not? Yes or not? So, so, more or less. I'm pretty good, I'm pretty bad in that, right? Yo soy malísima leyendo mapas, okay? Do you usually ask for directions to locate places? Generalmente usted pregunta por las direcciones para llegar a un lugar o localizar lugares? A veces, sí. Sometimes, right? In ways, y a veces le preguntan a las personas también. Hay un palo de mango a la izquierda, dice la gente. Después de una persona de camisarra, dice. No, no, allá dicen que sienta un chicho echado, dice, me digan a volar el esquí. Hay un túmulo, dice, y ahí, y hay un montón de túmulos, pues no sé cuál es. Ahora me pasó eso, déjenme contarles. Ahora, anduve preguntando por, por la, este, dónde estaba el local, este, situado, perdón, el ISBM me dio la oculta y así me dijo, hay un túmulo y después de ese túmulo me gira a la derecha y me puso el túmulo y se montó. Entonces, ahí quedé más perdida que las que ahorita dejé. Y así me pasó. Ni modo. Hasta que pregunté por segunda vez a otra persona fue quien me pudo decir la dirección exacta. Muy bien. That's happened, right? Are you good at giving directions to get, to get to places? ¿Usted es bueno dando direcciones para dar con lugares? Yes or not? No. Why? ¿Por qué? Me cuesta. A veces no me sé las calles y, o sea, yo sé cómo llegar pero no sé cómo decirle a alguien, ah, mira, te puedo ir por aquí para llegar. Y es cierto. I know that. It's true, right? Solo los que manejan todos los días se pueden súper bien en las calles y que andan siempre en esas áreas. No, me dicha, viera que ni ellos porque, bueno, yo manejo todos los días y a veces las direcciones también. De verdad. Sí. Igual le he preguntado a algunos ruteros también, pero hay cosas que me dejan más perdido todavía. No, mejor le pregunto a Google. Y el IELN nunca te fue contestado que por ahí que me preguntaste está como aquí a media cuadra. Y ya llegaste y vos preguntaste. O sea, pasaste media cuadra y llegaste atrás. A veces Google me dice ya llegó a su destino me dice y yo aquí no he llegado a ningún lado. Y a dónde si miran y no hay nada. Y a la mano derecha a un predio y a la mano izquierda a un gran barranco. Ya llegaste al destino. Con gran grafite y al fondo. Ay, todo se dio. That's how it happened, right? That's funny. Ok, perfecto. Vaya, y miren, chicos. Ok, let's see. Vamos, acá tenemos algunas direcciones, ¿verdad? Cómo dar direcciones y hablar de los lugares en la ciudad o en el pueblo. Dice, listen to your teacher, read the prepositions, then practice their pronunciation. Ok, tenemos next to, tenemos in front of, tenemos between, y tenemos across the street. also around the corner, on the right, on the left, down the street, and también puede decir the roundabout, right? ¿Cuál es la roundabout? ¿Verdad? El redondel. Ok, son algunas de las frases que usted va a manejar cuando usted esté en la calle manejando. Ok, next to, después de in front of, en frente de, between, entremedio de, cross the street, ¿verdad? Cruzándose la calle, right? And around the corner, alrededor de la esquina, ¿verdad? O por la esquina, on the right, a la derecha, on the left, a la izquierda, down the street, right? Hacia abajo de la calle, right? Puede ser, right? También, hacia arriba, ¿verdad? Usted puede utilizar up the street, y así su sistema, ¿ok? Esas son algunas frases que usted va a utilizar para dar directions, ¿ok? Puede ser que también diga turn around, or turn right, turn left, gira a la izquierda, gira a la derecha, right? O de la vuelta entera, ¿verdad? Usted la puede utilizar, ¿ok? Esas son otras frases que no están aquí, pero también se pueden utilizar. Ok, vamos a ver. Preguntitas acerca de estos chicos. Cri, 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 cri. Ok, perfecto, sigamos chicos. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿ok? The hotel is cross the street. El hotel está cruzándose la calle, right? The gas station is around the corner, ¿ok? La estación de gasolina, ¿verdad? O la gasolinera está por la esquina, ¿verdad? The bank is next to the gas station. El banco está después de la gasolinera, right? The ATM is down the street on the right, ¿ok? Este es como el cajero, ¿verdad? El cajero está está hacia abajo de la calle, ¿verdad? Yendo hacia abajo por la calle al lado derecho. The restaurant is down the street on the left. El restaurante está bajando la calle hacia la izquierda. ¿Ok? It's clear? Questions? No, ok, perfecto. Vayamos con lo siguiente. También tenemos lo que son los imperativos. Cuando damos directions, utilizamos imperatives. Recuerden que los imperativos son todos aquellos que nos hacen hacer algo, ¿verdad? O nos dicen cómo hacer algo directamente, como una orden, ¿ok? It's like an order that you're going to have. For example, we have go straight ve hacia adelante, go past, ve hacia atrás, right, to left, gira a la izquierda, to right, gira a la derecha, go out or down the street, que era lo que les estaba mencionando anteriormente, ve hacia arriba de la calle o ve hacia abajo en la calle, right, walk down the street, también camina hacia abajo de la calle, right, o bajando la calle, ¿verdad? también tenemos go on for two blocks, avanza dos cuadras, block es cuadras, ¿ok? Take the first or left or right, toma la primera hacia la izquierda o a la derecha, ¿ok? do the phrases above have a subject, just not, use the verb without a personal pronounce, an impurity to give directions, fire. Ahora les voy a presentar una picture, chicos, solamente denme un ratito para poder abrir, ¿ok? para que podamos practicar. Vamos a ver, where are, where is, where is that? Acá está. Vamos a ver. No sabía... No sabía... No sabía... Ok, perfecto. Voy a compartir aquí para poder hacer un ejercicio. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Pero esto es solamente para refresh, ¿right? Refresh the knowledge that you have, ¿ok? Here we have a picture, preposition of place, where is each of them in the picture. For example, complete the sentences with the preposition in the box, we have behind, next to, in front of, over, in, on, between, under, ¿ok? Over es como arriba, right? Over. Sí, arriba pero siempre esté manteniéndose suspendido, ¿verdad? No tocando la superficie. Ok. For example, we have, there is some pizza in the box. Hay algo de pizza en la caja. Ok. There is a guitar, the lamb and the plant. ¿Dónde está la guitarra? Where is the guitar? This way. Between. So it is between. It is between the lamb and the plant. Ok, number three. There are two dogs under. Ajá, under the table. Muy bien. ¿Quién me ayuda con la número cuatro? ¿Quién quiere hacerla? Vaya, lo voy a escoger yo entonces. Vamos a ver. Vamos a escoger a Nelson. Nelson. Are you there, Nelson? Nelson Arnoldo Arrevillada Quintanilla. Hi, teacher. Bueno, ok, Nelson. Hagámos la número cuatro. There is a window. ¿Dónde está la ventana? Near the picture. Near the picture. Near the picture, right? Vamos, pero vamos a ver el contexto. Dice, there is a window y dice sofá. ¿Dónde está la ? Behind the sofa. Ok, behind the sofa. Muy bien. Vaya, escríbalo, puede escribir, tiene el control ahorita. Ok. behind. 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 Muy bien. There is a window, behind the sofa ok, vamos a ver el control de alguien más thank you so much vamos a ver Rachel, would you like to participate? ok, perfect tiene control there is a racket vamos a ver dónde está la raqueta ya vio ajá y va a utilizar una de las palabritas que tiene acá cuál es la mejor que le queda a la oración between ajá, muy bien write it down, please quiero ver si lo puedo escribir desde el teléfono ok, perfecto creo que no voy a poder no se puede espéreme, quiero ver un teclado quiero ver between ok ok ay no un teacher mejor escríbalo a usted aquí me cuesta en estimular espéreme 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 me pone todo loco no se escucha ticha ok hoy sí bichín se la escribo sí ticha ok ese guardón me pone muy loco ok tenemos between between there is a racket between the back hay una raqueta between between are you sure there is between or no no right no está a la par ¿verdad? o enfrente are you sure enfrente o next to next to next to paulito ¿qué dice usted paulito? next to next to right después de la de la mochila muy bien estamos locos estamos diciendo between there is some cheese hay un poco de queso de plate en el plato sobre o en on the plate on the plate muy bien on the plate there is a row del sofa a row es como la carpet es como la alfombra where is the row under under in front of under miren bien la fotografía está abajo del sofá o está enfrente del sofá front está enfrente del sofá easy front off right in front of there is a lamp the shelf where is the lamp the shelf ¿cuál es la mejor preposición? under under muy bien there is a lamp under the shelf number nine there is a trophy the books where is the trophy? en medio ajá so in this case it is between between ok between the books el trofeo está en medio de los libros libros there is a picture the wall where is the picture sobre la so it is on the wall right there is a bird flying the trees where is the bird adentro adentro sobre o over ajá it is recuerden que over es arriba pero siempre suspendido no tocando la superficie ok en este caso es over the trees there are two fish the ball where where are the fish donde están los peces adentro ajá y cual es la preposición que se ocupa para adentro si y muy bien there are two fish in the ball muy bien that it is y ahí está 10 of 10 guys you got 10 of 10 bueno entonces chicos esta es la práctica wow what time is it ita congratulations you can do it again if you want 8 minutes to 10 8 minutes to 10 muy bien vamos a pasar la lista by the way tienen alguna pregunta en cuanto a las proposiciones de lugar y las frases de cómo dar direcciones on the right on the left to around to left to right go down the street go up the street go straight ahead esto lo vimos en el módulo 1 para que se vea si eso lo vimos en el módulo 1 también eso solamente para refrescar porque lo que viene después en el manual es relacionado con las proposiciones y para dar direcciones acuérdense que vamos hablando ya más de los hoteles y todo esas cosas viajes y todo eso entonces usted necesita saber ese tipo de vocabulario ok bueno voy a pasar la lista chicos denme un segundito y la abro y luego empezamos ok vamos Amanda de la Paz Araujo Torres present thank you Ana Raquel Campos Ayala present ok Brandon Alexis Velasquez Ayala ¿alguien me puede decir si Brandon está conectado? Brandon Alexis no verdad sabe que le pasó a Brandon ok vamos con Cecilia Unice Funes Gómez no Daniel Ernesto Ábrego Grisuela Erika Lizette Ayala Ramos Ernesto Salvador Mejía Mundo no ok vamos con Fanny Melanie Ordóñez vamos con Fátima Azalia thank you so much Fanny Fátima Azalia Martínez Debbie Francisco Antonio Coreas Jimede Francisco Coreas Jimede ¿está conectado chicos? no 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 ok vamos a ver faltaron varios vamos con Francisco Ernesto González Boquín no Ictalina Castro I hear teacher thank you Jonathan Elien Lazo Cordoba Lazo perdón present teacher thank you José Escobar Posada present thank you Karen Gareli Torres García present teacher ok Luis Eduardo Reyes Luis Eduardo Reyes ok perfect Nancy Carolina Saldaña Membreño present teacher thank you Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla por ahí estaba Nelson present teacher ok thank you so much Pablo Alberto Juárez ok René Francisco Mendoza Cárcamo no Gregoberto Jesús Sánchez Torres está conectado René pero tiene apagado present ok vamos a ver Sarita Elizabeth Hueso present teacher thank you Daniel Osorio Enríquez present teacher thank you Teresa Jesús Ramos Santos present teacher ok thank you y Katherine Giselle Celaya Vázquez Celaya present ok perfecto bueno miren esa ha sido la lista del día de hoy chicos faltaron dos cuatro seis participantes ok by the way cómo están con las tareas chicos recuerden que mientras no haya terminado el curso usted puede regresar a las tareas verdad si no ha obtenido el cien por ciento en cada semana usted puede regresar a las tareas corregir el error que tiene verdad en cada una de las tareas y subir al cien por ciento acuérdense que el promedio para pasar el curso el promedio mínimo es ocho verdad pero lo más conveniente sería el cien por ciento que equivale a un diez ok así que los invito niños a que pues usted le falta porcentaje para llegar el cien verdad puede regresar a la tarea corregir el ejercicio que le hace falta o el cual pues tuvimos dudas verdad si tienen alguna duda verdad mándenme la captura yo les ayudo y usted lo corrige y suba el cien por ciento para que al final pues usted pase con la nota verdad la nota perfecta se puede decir con el cien por ciento que en este caso equivale a diez ok mientras no terminemos usted puede retornar a todas las tareas que tiene en la plataforma al igual que en los midter al igual que en el final exam ok entonces pues ahí estamos porque he visto que varios tienen menos del cien por ciento en varias tareas y algunos en los en el midter y algunos otros en el final exam entonces acuérdense que ya estamos en recta final ya solamente falta el día de mañana el viernes y el próximo lunes y nosotros terminamos la el curso y usted va a pasar al módulo cinco en este caso si no soy mal cuatro 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 perdón estoy en otro curso soy ya estoy no adelanto otro ya no yo lo estaba promoviendo no imagínense le estaba regalando un curso no qué chivo no le queríamos saber cinco no no estábamos dormidos ajá dormía si píjese que a mí no me han no me han este ningún diploma me han dado del uno ni del dos y ya le escribí pero no le dieron respuesta a Rachel pero algunos sí les mandaron yo me acuerdo que dijeron que les habían mandado el correo a saber qué pasó no no sé a ver si en este me dan me los tienen que arduos o le dan al final no 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 yo le escribía como se llama esa niña la encargada a Maris y me mandó un correo al que le escribiera un señor le escribí pero no he tenido respuesta de verdad hay de seguir insistiendo porque tienen que mandarles pues al momento que terminen los cursos tiene que tiene que haber la prueba que usted ha cursado los los módulos porque porque no les pueden dejar así porque tiene que haber algún certificado o algo que compruebe que usted ha cursado el curso completo cuando quiera buscar otro trabajo no me va no me va a creer tiene que haber una constancia no les van a enviar algo acuérdense que es en Zafor es en Zafor y les tienen que enviar algo igual que a mí este a mí no me han mandado desde el primer curso nada y yo me comuniqué con con Hazel y ella me dijo que en el correo a la licenciada se los iban a mandar y le pregunté a ella y dice que ella que no nada le han mandado de verdad pero supuestamente algunos a la empresa se los mandaron yo me acuerdo que yo estuve preguntando igual que a mí yo le pregunté a mi jefe ajá y nada hay que seguir insistiendo entonces pero no creo que no se les manda al final tienen que mandarles todo otra pregunta mujer cree que yo no tengo problema a mí ya me manda incluso me llamaron me llamó un caballero no me acuerdo cómo se llama de que si iba a seguir el curso vean yo le dije que sí entonces que ellos se iban a comunicar con recursos humanos pero ahorita la licenciada como el colegio como tiene el rol americano ahorita han terminado el rol escolar de ellos entonces la licenciada no está yendo ellos se van a incorporar hasta el 8 de agosto creo que no tengo ningún problema lo que pasa es que como tienen que enviar hay una fecha límite para la inscripción y tienen que enviar los papeles hasta mañana es de ponerse o explicar Sarita su situación verdad para ver qué pueden hacer pero dígale que le manden la ficha del estudiante a ver para ver si puede reservar DNS a ver si la pueden reservar porque igual o sea la fundadora la directora del colegio tampoco está llegando la que ella pone los sellos vea y la que y la que da el sí para que me den la autorización para que den las planillas si en ese caso si Sarita creo que si de ha de haber algún problemita es de ponerse las pilas y hablar con ellos por lo menos mandar un mensaje explicando la situación y explicándole también a los de administración verdad el problema que usted tiene porque no es cuestión suya sino que es cuestión de de la institución verdad con la persona que rige la institución para que hablen con ella verdad que se presente por lo menos un día a firmar y a sellar verdad y que todos se pongan de acuerdo para enviarlo lo más pronto posible y que no se quede sin la institución del próximo módulo ok ok thank you so much vaya mire es tiempo de irnos ya chicos ok las invito a hacer tareas please y a terminar tranquilamente con ese que al final mucho estrés entonces vamos despacio corriamos pongamos lo mejor de nosotros ya faltan tres sesiones más y finalizamos y luego descansa un rato ok no va a terminar el viernes el módulo no va a terminar hasta el lunes pero como se corre la fecha por el día que no que no estuvimos supuestamente y nosotros si dimos la clase verdad supuestamente porque sábado pero sábado ya no había nadie en actividad en la plataforma él se la dio el viernes por eso pero como era sueto y nosotros decidimos entonces ni modo anyway les voy a dar una clase más a la ley entonces me voy a dar una clase más bueno niños entonces me despido de ustedes les deseo una feliz feliz noche y un descanso muy placentero nos vemos el día de mañana primeramente Dios a la misma hora y por el mismo canal bye bye see you tomorrow and good night everybody see you tomorrow good night good night everybody hay que ver las series ay ni lo ni lo no le sé yo ni lo busqué tampoco si no me ha quedado tiempo pero si mañana la voy a buscar quiero ver a Candy ok nos vemos mañana primer mes Dios good night good night I think